Y ya está todo listo. 1.300 metros, quinta carrera. Y ya abren las concuertas. Y están en carrera. Lucha por la delantera. Always Appelin tratando de irse. Y Mechov ya no le presenta pelea afuera en el segundo. A solo medio Black Beauty en el tercero a uno. En la cuarta posición hay una gran lucha. Están los ejemplares Lil Tingley también. A la parte de afuera el ejemplar Stormy Counces y Popoki también en esa lucha. En los 800, Always Appelin, cabeza al frente. Para la segunda posición. Y Mechov ya no queda afuera, domina por cabeza. Para el tercero a un cuerpo Stormy Counces a uno. En la cuarta posición avanza mucho la parte de afuera. Gol Freezing en la quinta posición. Se queda el ejemplar Kaku Baby en los 400 metros finales. Stormy Counces está pasando la delantera y despega un cuerpo para el segundo. Se coloca afuera Gol Freezing en medio. Always Appelin en el tercero a dos. En el cuarto Black Beauty Day. Aquí en los 150 finales sigue Stormy Counces dominando con cuerpo y medio. Gol Freezing para el segundo. Black Beauty de adelante en el tercero. Por esta tarde Stormy Counces ya tiene la carrera y está ganando por unos dos cuerpos y medio. Hay llegada cerrada entre Gol Freezing y Black Beauty Day para el segundo. El cuarto de Always Appelin. Luego Kaku Baby con Imechotiana Rosa Inés. El resto atrás con Lil Tingley en la última posición.